¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí lo tienes, niño! ¡Perfecto! ¡Vamos, 3-0! ¡Confirmamos, confirmamos, compañero! ¡Ahí lo tienes! ¡Vale, vale! ¡Vale, 4-0! ¡Perfecto! ¡Venga, tenemos que seguir así! Voy a tirarme por aquí abajo porque no habrá nadie Y así llego al otro lado Sin cruzarme con gente Y... ¡Eso! Porque las distancias cortas son la clave Con este arma Un chaval que he visto ahí uno al fondo Me voy a tirar ahora... Ahora sí que me voy a tirar al medio A ver si cazó a alguien He cazado a alguien por aquí Un chaval, ¿no? Me cago en todo Me lo roban ¡Vale! ¡Uy, chaval! ¡Puñetazo de la muerte! ¡Uf! Me... Me... ¿Cómo? ¿Cómo acabamos de salvar la situación ahí? ¡Increíble! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío! ¡Me cago! ¡Estaba ahí haciendo... Haciendo la roca! A ver si... Ah, se lo han cargado, se lo han cargado Vale, 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 vale ¡Flipante, tío! Lo que te encuentras aquí en Advanced Warfare Rocas que se mueven y que disparan Vamos a ver Hay uno ahí ¡Uy! Hay aquí uno, hay aquí uno ¡Hombre! ¿Qué creías que no me había dado cuenta? ¡Uy, chaval! Que no estoy sumado ¿Vale? 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 Tenemos rachitas Tenemos más rachitas Voy a lanzar esto por aquí Porque es que si no, al final me van a matar Vale, voy a lanzar ya el UAV ¡No, tío! ¡No! Venga, 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 venga Que aún podemos hacer algo bonito aquí en la partida ¡Uy, chaval! Que casi me mata Vale, 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 vale ¡Control Flow! ¡Control Flow! Y este aquí haciendo la maceta ¡Dios mío! Pero cuánta gente asquerosilla en este Advanced Warfare ¿No? ¡Venga! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uy, chaval! ¡Uy, qué susto pensaba! Vale, vale Venga Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí ya no hay nadie ¡Ay, chaval! ¡No! ¿Qué dices? Me quedo sin balas Le hago un puñetazo No lo... No le hago el puñetazo Dios mío Es que es que eso ¡Le quedo en el cielo! ¡Uy, chaval! Y no lo mato yo Me cago en Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa aquí? ¿Y aquí qué pasa? No pasa nada Hombre, que sí pasa, chaval Aquí ¡Uy, chaval! Que casi me pega el puñetazo Bueno, la... Vale Ay, que no me había visto A ver, por aquí ¡Uy, chaval! Que ese... ¡Uy, uy, uy! Deja definitiva Bueno, espero que os haya gustado Esta partida Con la MP11 de golidad Está bastante guay La llevaba con acanalado Y con fuego rápido Así que por eso Soltaba tantas balas Pero bueno Yo pensaba que iba a ser Más bestia No sé si es por la conexión O por yo que sé No lo sé Yo creía que iba a ser Mucho más cheto Al final nos hemos hecho Un 17-2 Que no está nada mal Y nada más Espero que os haya gustado Darle a like Y favoritos Suscribiros Compartid el vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Adiós!